En el video anterior, el lunático sin sentido de Ryder realizó un truco de magia que salió mal. Terminó matando a su voluntario, y recibiendo una demanda de parte de los familiares de su víctima. Así que decidió formar una banda de black metal con CJ Jr., el metalero, y el cumbiero. Para así, poder tocar en el festival de música, Panfest, y conseguir dinero para pagar la demanda que Ryder recibió, por sus disque trucos de magia. Al final, decidieron reclutar a Gilipollitas Jr., para que sea el técnico en sonido. Mierda, pero que puto calor. A mío, hace demasiado calor, pero no me voy a quitar mi chaqueta guachos. Ryder, ah weo now, haz algo, utiliza tu magia de porquería para algo útil. De nada. Ryder, el poderoso, lo ha vuelto a hacer. Cállate lunático. Aún no me cabe en la cabeza cómo puede hacer 56 grados hasta ahora. Es porque la presidenta Kaki mandó talar el 90% de los árboles de San Andreas, porque dice que son feos, y que no sirven para nada. Menuda educación recibió. Maldito tiburón poser, tienes el monopolio de todo San Andreas, y vives peor que el tío gilipollas. Es que tengo mente de tiburón. Mientras más ahorro, más dinero tengo. Por cierto, ¿qué les trae por aquí? Necesitamos que nos des un barco volador futurista, con toques clásicos, y que prepare la serie. Cállate lunático, necesitamos una letra para una canción. Están de suerte. Mi agencia de escritura de letras es la mejor de San Andreas. La única de San Andreas, meo. Yo he escrito la letra de canciones muy populares. Por ejemplo, la canción del Come Queso, de Smoke, y el reggaetón del Metaleo. No me recuerdes eso. Aunque Toborón escribió la letra de Starwaito Atún, Smelts Like Tin Atún, Bohiniam Atún y Billy Atún, yo le gano. ¿Acaso los tiburones se encargan de plagiar canciones y agregarles la palabra atún? Por la ley 350 de Villa Tiburón, todas nuestras canciones deben mencionar al menos una vez la palabra atún. En fin. Les escribiré la letra. Vengan en dos minutos. Aquí tienen la letra. Dos dólares. Bueno Rigoberto. Te pagaré el 32 de este mes. Besas muy rico. Sweet, ni se te ocurra mirar a otro lado, o te voy a afundar. Mira como me beso con otro hombre enfrente tuyo, perra. Amo el queso. Amo el queso. Amo el queso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues bien. Espera aquí. ¿Y ese milagro que me llamas? Quiero que vengas a Grove Street, y que traigas a todos tus amigos. Quiero que le den una golpiza sweet, para que jamás olvide que no pueda hablar con otras personas por teléfono. Golpéenlo tanto como quieran, pero no lo maten. Me encanta divertirme haciéndolo sufrir. No lo maten. No lo maten. No lo maten. No lo maten. Ja ja ja... Ja 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 ja... Ja 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 ja... Ja 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 ja... La mandarina es un libro atún. El libro es un pan atún. Galleta de vinagre atún. Estilo de manzana atún. Computadora de autos atún. Camioneta de micrófono atún. Televisión prendida atún. Es todo quien soy atún suficiente. Siente. Esta canción es una tremenda porquería. ¿Qué dices inculto? Es una letra muy reflexiva. Claramente habla de la soledad inarenta humana que todos experimentan, y como la mente se encarga de autocastigarnos. Sinceramente, hasta las canciones que escucha el cumbiero tienen mejor letra. Cállate gato, mi música son re piola. Lo siento Ryder. Pero esto no va a funcionar. No hay forma de que podamos tocar una canción en tan poco tiempo. Mucho menos ganar el premio del PAMFEST. Renuncio a la banda. Pues todos saben que una banda que pierde a su vocalista, casi siempre se desmorona. Yo también renuncio. Nos vemos, malditos posers. Bueno meos, mi viejo laburo me espera. No te haga el piola gato, dame todo lo que tenga ahora. No pibe, vos dame todo lo que tenga ahora mismo. No podés afanarle a un chorro pibe. Yo también soy chorro ameo. ¿No querés ser mi mejor ameo guacho? Dale ameo, te quiero guacho. Vamos. Vení para acá gato, dame tus championes. Quitale su billetera pelotudo. Bueno, como la banda no funcionó, tendré que conseguir el dinero de la manera tradicional. Trabajando. No puede ser, hay un gran incendio en el océano. Es hora de que el gran Raider se encargue de apagarlo. Raider, el poderoso, lo ha vuelto a hacer. He salvado cientos de jirafas. Hora de la cena, voy a almohar tacos al pastor. Conseguiré algún título universitario. Adiós. ¿Qué es esto? Está escrito por CJ. ¿Es un poema? Lo habrá escrito para desahogarse. Un momento. Sería una letra increíble para la canción. Raider, cambio de planes. Tocaremos en el Panfest. Pero el Panfest es en dos horas. Confía en mí. Bueno, maldito homúnculo. Vamos, tocaremos en el Panfest. Vuelve a la banda. Ya dije que renunció a la banda. No puedes obviar. Bueno, está bien. Vamos, tocaremos en el Panfest. Vuelve a la banda. ¿Quién pedo a mío? Bueno, gato. La boncería de la luz. Pasando como te vas. Pretendes no mirar, pero algo te forzará. Deseas mi estilo y deseas mi cuerpo. ¿Quieres que te enseñe la manera de su mundo? Miradas masculinas encontrándose con un mar. No puedes evitar enamorarte sin mirar. Nadie puede tener a esta bella princesa. Marcelito mi amor, Marcelito mi amor. Quiero que me deses Marcelito mi amor. Marcelito mi amor, Marcelito mi amor. Quiero que me deses Marcelito mi amor. Soy la invidia de toda esta ciudad. La mayor prosionista de toda la banda. ¿Quieres mi bolso? ¿Quieres mi javián? Te amo mucho mismo Uxita. Gracias por haberme escrito esa canción. Esa es mi preciosa novia. Mierda. Ojalá que no se entere que es la canción que escribí para CJ, pero solo le cambié el nombre a Marcelo. Quiero que me deses Marcelito mi amor. Quiero saber en qué cabeza cabe pensar que podremos tocar una canción sin haber ensayado. No solo siento amor hacia la británica, Neo. Y yo solo siento amor hacia Slipknot. Y gilipollitas, ¿dónde está? Está configurando los amplificadores. Escuchen. Encontré una carta que escribió CJ. Es lo más detrimente y brutal que he leído. Perfecto para nuestra canción. ¿No te parece inmoral usar los sentimientos oscuros de CJ, derivados de la pérdida de la persona que más amaba, para comercializarlos? Yo no le digo lo malo. Muy bien, ratas de alcantarilla. Les perdonaré por haberse inscrito al Pancest en el último segundo. Más les vale que su canción sea muy buena. Buenas, gente de Pancest. Somos... Joder, no habíamos pensado un nombre para la banda. Será, Ryder y sus súditos. Será, el cumbiero y lo pibe. No. Será, Led Black Sabad Mirvana Course Maiden Pantera Motorhead. Ya sé. Buenas, gente de Pancest. Somos homúnculos. No digas nada, maldito. Sé que tú atacaste a mi primo. Te vi en las cámaras de seguridad. Después de tu concierto, vas a decirme todo. Pero te aclaro. Terminamos. Adiós. Día. Día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!